¡Enemigos! ¡Se acercan enemigos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Teatro Cartoon presenta Todo superhéroe ha combinado a combatir el mal Que alguien le avise, por favor ¡Te voy a vencer! ¡El golpe de los supersumos! Ben 10, El secreto del Omnifix El domingo a las 14 y a las 20 solo por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Ahora, el enmascarado de plata estará en tu celular Envía a Santo al 25050 y baja imágenes y sonidos especiales El Hijo del Santo está contigo ¡Ay, no! Es justo en la parte donde ocurre el rescate ¡Ve tú! Yo fui la vez pasada Además, me quedan 10 minutos más en el baño de armaterapia Ah, bueno, yo voy ¡Genial! Un extraterrestre para cada situación Ben 10 Hoy al 24 por Cartoon Network Hoy al 24 por Cartoon Network ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.